Un saludo a todos y bienvenidos al canal oficial de Expos España. Ya podemos anunciar los juegos con gold del próximo mes de abril. Agarraos bien porque se acerca un gran mes para los miembros de Expos Live Golf. ¡Empezamos! En primer lugar y disponible del 1 al 30 de abril, tendremos Rise, Son of Rome. Disfruta gratis de este gran título que acompañó el lanzamiento de Expos One y que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Controla a Marius en una épica aventura de venganza en la Roma Imperial. Graficazos, sangre y combates espectaculares. AVE, Son of Rome. Del 16 de abril al 15 de mayo, disfruta de la segunda temporada de The Walking Dead. Continúa la historia de Clementine en esta aventura gráfica de Telltale Games. Toma decisiones difíciles y sobrevive a un mundo infestado de zombies en el que a veces los vivos son más peligrosos que los no muertos. En Xbox 360 y jugable también en Xbox One, gracias a la retrocompatibilidad, podréis descargar gratis Darksiders, disponible del 1 al 15 de abril. Se trata de un fantástico juego que mezcla varios géneros como la aventura, el rol y el hack and slash. Maneja a uno de los jinetes del apocalipsis y lucha contra ángeles y demonios para descubrir tu verdad. Es un juegazo. Por último, los fans de Assassin's Creed están de enhorabuena porque el último juego gratis será Revelations, una de las entregas más queridas de la serie. Disponible del 16 al 30 de abril y jugable también en Xbox One, gracias al retro, no lo olvidéis. Vuelve a controlar a Aechio en esta historia que narra los hechos ocurridos tras la hermandad. Estos son los juegos gratis del próximo mes de abril. Si sois miembros de Xbox Live Golf, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal para ser los primeros en enteraros de cuáles son los próximos juegos con golf cada mes, compartir el vídeo con vuestros colegas y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!